Muy buenas tardes, tengan todos en la Ciudad de México. Lamento no poder acompañarlos hoy para recibir personalmente el premio del concurso de ensayo México-Finlandia, una relación diversa y complementaria que la decisión del jurado me concede. Agradezco de todo corazón a los organizadores, al Instituto Matías Romero, a la Cátedra Fernando Solana, a la Embajada de México en Finlandia y a la empresa Embraoy. Deseo dejar constancia además de mi profundo respeto y admiración por el pueblo finlandés, semillero de grandes arquitectos, pintores, escritores y artistas que han trascendido sus fronteras y legado el reconocimiento universal. Para mí, el ensayo resultó ser una experiencia enriquecedora. Su regimen en los días dramáticos de la guerra de invierno me permitió descubrir más semejanzas entre México y Finlandia de las que intuía en un inicio. De ahí que concluya que la relación bilateral no se agota en políticas públicas complementarias, sino que en ocasiones ha representado una auténtica lucha compartida por la supervivencia. Por otro lado, el ensayo me permitió reivindicar una época histórica injustamente preterida y desdeñada por considerarse aburrida e irrelevante. Nada menos cierto, precisamente en el periodo de entreguerras se forjaron las directrices de la política exterior tanto en México como en Finlandia. Además, ahora que el reacomodo de las placas geopolíticas genera incertidumbre, me pareció pertinente hacer una reflexión sobre el poder. Los diplomáticos mexicanos y finlandeses de aquellos días, habituados a lidiar con todo tipo de adversidades, nos legaron una lección invaluable. No se debe capitular ante los excesos de los poderosos. Bien se dice que la vida no consiste en tener las mejores cartas, sino en jugar bien las que se tienen. Por último, en escenarios de crisis sigue siendo muy válida la inclinación a refugiarse en la historia. Sin ella, cualquier política, pese a su ostentoso pragmatismo, resulta irremediablemente estéril. Me emociona, pues, pensar que se ha premiado todo esto con mi ensayo. Deseo larga vida a las relaciones bilaterales entre México y Finlandia y les agradezco mucho su atención.